...que surcaba al Guadalquivir en la mano de Alfarache, que tiene un accidente, y fallece en alguno de sus tripulantes. Entre ellos Alberto Barrao, que era un joven tenor, muy amigo de otro joven músico, llamado Vicente Gómez Arzuela. Ambos pertenecían a esta chico fralía, y en honor del fallecido, Gómez Arzuela tiene bien escribir una marcha fúnebre a piano, que, instrumentada para banda, por Manuel Fons Fernández, director de la banda municipal entonces, y renombrada como Virgen del Valle, se convierte en uno de los sonidos tradicionales e ineludibles de nuestra Semana Santa. Desde el jueves santo de 1828, en que se estrena, hasta hoy, forma parte de la melodía clásica de nuestros pasos. Suena Virgen del Valle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.